Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? El suscrito Jesús Enríquez Hoy viernes 17 de abril del año 2020 Hoy es mi pico y cédula de la ciudad de Santa Marta Por el último dígito Hoy le toca al 0 y al 8 Y ahí me toca Pero miren, estoy en cuarentena en la casa todavía Son ya casi las 12 del día Todavía no he salido Voy a salir un ratito, siquiera media hora Acatando cabalmente la cuarentena Por mi seguridad, por la seguridad de mi familia De mis vecinos, por la seguridad de Santa Marta En Magdalena de Colombia Y de la humanidad en general Un solo humano Que logre Que ese coronavídeo logre Coronado ahí Él infecta más de 500 personas 500 personas infectadas en el mundo Son mínimo 5.000 muertes Para que ustedes lo acepten Esto es grave Esto es delicado El coronavirus no es un juego El coronavirus es un virus malísimo Un enemigo mortal Usted no lo ve Pero él sí detecta los seres humanos Ya Y está contagiando Está matando En todos los países No se salva nadie Y los Estados Unidos Que es el imperio Que es la potencia Allá donde más muerte Y más enfermos hay Que se deja para Colombia Que es un país tercer mundista Subdesarrollado Prácticamente somos pobres No tenemos nada Lo que tenemos Un poco de muérdano Y corrupto Para alimentar Y a que hierro De nuestros traficantes Y sinvergüenza Rateros Y que no cuente Lo que tenemos Ya Somos irrespetuosos Ni siquiera acatamos La cuarentena Nos creemos los chacos Del planeta Y no somos nada De nadie Ahí tenemos El gobernador Carlos Eduardo Pérez Tomás Repotente Y altanero Ya Viola el decreto presidencial No le presta atención Y acá está la orden El presidente Caicedo Un pequeño dictador Ya O sea Un caudillo Se cree líder Parece un Hitler Nada más le falta Es el fusil El bigote Y el uniforme Ya Y la bro De un uniforme De la cintura Para que esté Como nervioso Este Pistolero O de Virna Llorso Alcaldesa de Santa Marta Como la tiene Como una títera Como una La tira para ir para acá Como un objeto Que no tiene valor O sea Él es el alcalde Gobernador O gobernador alcalde Que se cree Vamos a meterlo en cintura Vamos a ajustarlo Para que respete La mandalena Y para que respete La cuarentena O el coronavirus No es un juego El COVID-19 Es un enemigo Es algo que está latente Es un enemigo letal Que está matando La humanidad Y nosotros tenemos Que ser juiciosos Y acatar la cuarentena Y de la misma Que usted Doce el piquito Para que María Enrique Y así estoy Está debidamente Sucioso Acatando Por la seguridad No hay absolutamente No hay absolutamente nada Verdad Una cuarentena Pero hoy La verdad En Colombia No ha habido Cuarentena Él Se lo han terratiado Han hecho Con la cuarentena En la zona De la raja Entonces usted Le hace falta Autoridad 72 horas de cuarentena 28.2.30 Y el primero de mayo Ajustamos la carga Pero hagamos 72 horas De verdaderamente Cuarentena Solamente sale La policía El ejército Las fuerzas militares De policía El CTI La fiscalía Y el ministerio público Personería De que sería el juego Y procuraduría Más nadie Ni casi Ni casi Ni siquiera De que todo el mundo En su casa Todo el mundo En su casa De que son 72 horas 72 horas De cuarentena 28.2.30 Hame caso Hame caso Por favor Adobo por la humanidad El mundo Te lo va a agradecer Déjate llevarte Jesús María Escucha mi voz Por favor Escucha mi voz Iván Duque Escucha la voz De Jesús Iván Duque Escucha la voz De Jesús La cuarentena No la han cumplido En Colombia Y el coronavirus Va a coronar Mucha gente En Colombia Va a coronar Mucha gente Que se preparen Porque a partir De mayo y julio Lo cada vez Muerto bastante Por el obediente Ok Bueno mira Aquí estoy Oye mi piquiplaca Me ha salido Soy un señor obediente Y no doy ningún programa Es claro Me suspendió Tigo me suspendió La señal de televisión Debo la luz Debo la luz Debo todo Porque estoy en cuarentena Ya Así de sencillo Entonces Pongámonos en Que el extracto 13 Y el extracto 4 También está pasando Mucha necesidad Ese cuentecito En el extracto 1 y 0 0,1 Nada más Esto es mentira Al extracto 3 y 4 Se lo digo Yo a Iván Duque Y usted sabe Que es así Soy el sumarífico Món de estos Món 20 Y yo estoy hablando Con sinceridad El extracto 3 y 4 Yo no estoy en ningún programa Ni ingresos seguros Ni devolución deriva En nada A mí por el COVID-19 Eso no me ha dado Ninguna ayuda Para decir que usted Ninguna ayuda Las ayudas humanitarias Son de emergencia Con desplazados Con volación desplazada Pero hasta ahí Para que usted lo sepa Te aboje su gentil Que tienen que ver Y a meterse en cuarentena Y de cintura Porque somos unos Irrespetuosos Y nadie que está Pintiendo la cuarentena En Colombia Te lo digo yo Que el circuito De cintura Y tú sabes que es decir Te lo estoy diciendo De todo corazón Pide A que lo sepa De una